Vivimos en ciclos. Nos han enseñado en la escuela los ciclos de las plantas, de las mareas. ¿Quiénes se acuerdan del famoso dibujo del ciclo del agua? Nos han hablado del ciclo de la vida. Que nacemos y morimos, y poco a poco nos animamos a decir que volvemos a nacer. ¿Y el ciclo de la evolución? Tratemos de entenderlo con algo simple. Sobre una línea horizontal llevamos nuestros días, es decir, nuestra vida. Y conformando ciclos y ondas se organizan los eventos de nuestra vida. Algunos serán de gran intensidad y generan puntos de tensión. Pero todo lo que está incluido en esas ondas o ciclos conforman nuestra experiencia. La fuerza que nos lleva a vivir las experiencias, es la fuerza del alma, es el propósito del alma, nuestro Marte. Pero una vez que experimentamos el evento, nos trae la sabiduría que comienza a impregnarse en nuestro ser. Pero ya, con mayor sabiduría, el punto de inflexión donde antes encontrábamos nuestro equilibrio, ahora se ha desplazado. La diferencia de esas dos líneas de equilibrio es nuestra evolución. Ahora nuestra existencia se equilibra en esta nueva línea. La primera línea donde encontrábamos nuestro equilibrio era alimentada por resonancia de la energía del planeta. Es decir, que sostuvo toda nuestra existencia. Pero el planeta también genera su camino de experiencia y evolución. Y busca su equilibrio propio en un nuevo estadio de evolución. Un nuevo equilibrio. Una nueva línea. Ahora es ahí donde la energía de la vida se sostiene. Y es ahí donde ahora nosotros debemos vivir, si lo que deseamos es una existencia sostenida y compleja. Para ascender debemos soltar peso, soltando viejos patrones que ya no funcionan en el nuevo equilibrio. Y es ahí donde la energía de la vida se sostiene. No ocurrirá solo. Entonces, como no lo ha Ya queugs se jok de relevancia. En el lugar de Fora reacciona. Gracias por ver el video.